Hola, ¿cómo va? Bien, espero que estés yendo bien. Y en el día de hoy venía a dar una opinión acerca de la controversia que está habiendo ahora entre los padres y algunos expertos con respecto al juego Fortnite. ¿Bien? La controversia básicamente es que es un juego que no aporta nada, o que es un juego muy violento, o que es un juego, no sé, la típica, el típico, bueno, toque hacen siempre que sale un juego violento, o que se considera violento, ¿bien? Y yo quería dar mi opinión acerca de esto. ¿Bien? Particularmente el juego, no es un juego que a mí particularmente me guste, ¿bien? Pero, que no me guste, no quiere decir que yo considere que es eso, que es un juego súper violento, o que es un juego que no aporta nada, ¿bien? Simplemente es una opinión que básicamente no es un juego que a mí me resulta atractivo, ¿bien? Pasando eso de alto, por alto, Fortnite básicamente es un juego que hizo una empresa que se llama Epic Games, que es la encargada de hacer un Unreal Engine, ¿bien? Por tanto, ese juego está hecho en Unreal Engine, ¿bien? La particularidad que tiene ese juego es que, primero que nada, que es un juego que, cuyas gráficas no son realistas, no son hiperrealistas, sino que son una especie de gráfica cartoon, ¿bien? Son cartoons muy, muy, de un nivel muy bueno, ¿bien? O sea, uno cartoon muy bueno, pero sigue siendo una estética de cartoon, no es realista, ¿bien? Y otras particularidades que tiene es que no es un juego tan, así mismo, no es un juego tan violento porque de hecho no hay sangre, ¿bien? En ese juego, tú matás y no ves un chorro de sangre, no es que salga ni mucho menos, no es un juego ultraviolento, no podría ser considerado un juego ultraviolento, como si hay otros juegos que sí son violentos, ¿bien? Hay juegos como, qué sé yo, como en su momento, que esos juegos como Doom, por más que sí es muy violento porque de hecho cuando vos ves, le pegás el disparo, larga un chorro de sangre, una cosa así, pero no es, en forma de particularmente, no es un juego súper violento. ¿Bien? Pero hay un detalle también que mucha gente, muchos no toman en cuenta, de hecho, que es que Fortnite es un juego, básicamente, es un juego de supervivencia, por lo tanto, en sí mismo, es un juego que te obliga a pensar cada movimiento, básicamente. ¿Por qué? Básicamente también, porque además de la parte de supervivencia, ¿bien? A ver, además de la parte de matar enemigos, a fin y a cabo también tenés una parte de, primero que nada, crafteo, ¿bien? O sea, es como, Fortnite particularmente, es como un battle royal muy raro, ¿bien? La referencia básica que sería, del juego battle royal, que sería, por, básicamente, es un juego que, en donde vos tenés que matar a los enemigos, nada más. Pero tenés el elemento de crafteo que sí tiene Fortnite, ¿bien? Entonces, por lo tanto, Fortnite, dentro de lo que es el concepto de battle royal, es un battle royal original, tiene sus cosas, ¿bien? Es 100 contra 1, eso es cierto. Entra en 100, sale 1, eso es cierto. Pero, después tú tenés que recolectar objetos, tenés que hacer edificaciones, y tenés, a ver, y mismo, esas edificaciones sirven para llegar a puntos más altos, ¿bien? Entonces, cualquiera que haya visto un gameplay de Fortnite, de una persona que tenga cierto conocimiento de Fortnite, ha visto que utilizan madera, utilizan algunos otros elementos para subirse a, por ejemplo, a partes más altas, ¿bien? Y hacer, no sé, esconderse ahí, o mismo utilizarlo como torre de, como torre de sniper, ¿bien? Entonces, llegan a ciertos lugares, a ciertos techos y ese tipo de cosas, para, o sea, ya digo, como para esconderse, o para ser sniper. Y también, es una cuestión de supervivencia también, muchas veces, al fin y al cabo, en Fortnite, gana el último que queda vivo. No, no, y el último que queda vivo no quiere decir que es el que mató a todos, ¿bien? En, la estrategia, es, a ver, Fortnite es un juego que tiene, la ventaja que tiene eso es, que vos podés jugarlo de muchas formas diferentes, y es un juego que te exige mucha estrategia, de parte del jugador, ¿bien? De diferentes formas, digo, yo te digo, vos podés ganar en Fortnite, gana, matando a 100 personas, ¿bien? A las otras 99 personas, o podés ganar siendo el último en pie, ¿bien? Entonces, tú podés ir por una opción más, más, si se quiere, menos violenta, o sea, por una opción más pacifista, que es huir, ¿bien? Sobrevivir, sobrevivir, básicamente, ir recolectando ítems, fortificarte, esconderte en algún lugar, y cuando veas que quedan pocas, cuando veas que quedan pocos, ¿bien? O cuando veas que quedan pocos enemigos, y tú, puestas sobrevivir, entonces, todo ese tiempo, simplemente, sería, cazar a los últimos que quedan, o si te quedan, si te quedan, si te quedan dos más, tú y otro más, es ir a la casa de esa otra persona, ¿bien? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Es un juego, de ir por una estrategia un poco más, si quiere más cobrada, pero es una estrategia totalmente válida, o sea, Fortnite no te prohíbe, que tú te juegues de esa forma, ¿bien? Entonces, es un juego que, en cierta forma, también, es un juego en que la estrategia cuenta bastante, y eso, quieras o no, te ayuda, a futuro te ayuda, el hecho de pensar, el pensamiento, o sea, el pensamiento, básicamente, la estrategia en el caso, porque te sirvías como pensamiento lateral, utilizar como pensamiento lateral, la lógica de la mayoría es que, bueno, ok, hay 100 personas, tiene que sobrevivir a uno solo, bueno, entonces, tengo que matar a los otros en el 29, no, cuando podés, podés no optar por eso, y usar otro tipo de estrategias, ¿bien? Eso es algo que la mayoría de los que dicen ese tipo de cosas, no toman en cuenta, ¿bien? El hecho de que, ya le digo, primero que nada, el hecho de que no es un juego tan violento, el hecho de que tenés la parte de grafteo, tenés la parte de supervivencia, la parte de edificar también, que podés hacerlo, y además el hecho de que, no necesariamente tenés que ser, para ganar, en Fortnite, no necesariamente tenés que ser el jugador que haya matado más, ¿bien? Si no, el único que haya sobrevivido, ¿bien? Que los otros se pueden matar entre ellos, y tú aprovechar eso que los demás están matando entre ellos, ¿bien? Para robarse recursos, o para hacer cosas, o sea, para simplemente sobrevivir, y tú, hacer una forma, un poco más de supervivencia, y quedar, al fin y al cabo, es quedar, o quedar en la final, o cosas por el estilo. Entonces, al fin y al cabo, es un juego que te da cierta, también, cierta libertad de cómo jugarlo, ¿bien? No es un juego que tenga Fortnite particularmente No es un juego que tenga una jugabilidad definida No es No es un juego, por ejemplo No es como un juego De plataformas que tú Inevitablemente Para avanzar tenés que saltar ¿Bien? O sea, tú tenés que llegar a los lugares Tú tenés que saltar Tenés una O sea, que tenés en este caso una jugabilidad determinada Los Battle Royale Tienen particularidad de eso Que la jugabilidad no está determinada Tú podés jugarlo A tu manera Tenés ciertos recursos que podés utilizar Pero al fin y al cabo tú podés Hacer tu propio juego, si se quiere ¿Bien? Jugar a tu propia forma Y ser creativo Eso está bueno, eso es algo bueno Que haya en un videojuego ¿Bien? Particularmente, ya le digo Es un juego que a mí particularmente no me llama la atención Y que yo no juego Pero, nos dejo de reconocerle eso Dejo de reconocerle Que tiene ciertas cosas Tiene super las cosas también ¿Bien? Entonces Antes Cuando Alguien les diga Que Fortnite Es un juego Agresivo Que no aporta nada Y que O sea, que es un juego Violento Y que no aporta nada Háganle notar esos detalles También Decirle eso Que tiene elementos De supervivencia Y tiene elementos De pensamiento lateral ¿Bien? Y ahora sí Hasta luego